la administración y cualquiera tiene su criterio. Luego que la regidora de la banda de Xilcayo, Yermé Amasi Fuen García, acusara al regidor Límber Piña Lozano y Lebrando García Paredes de acosarla sistemáticamente con propiciar su vacancia. Esta mañana el integrante de la comuna bandina negó dicha acusación. Refirió que quizás la señora lo tomó de mala manera por qué se estaban realizando bromas con todos los demás regidores que acudieron a la sesión de comuna. Sí, pero yo no entendiera por qué bullying, por qué bullying, en qué sentido. Nosotros hemos estado el día de ayer en una sesión de comuna, lo que yo le cuento. Estuvimos en una sesión de comuna y ha sido una sesión de las más cordiales que se han desarrollado, incluso con bromas incluidas, de modo que todos salimos tranquilos de la reunión y no había necesidad de estar haciendo ni bullying. Podría haber habido unas bromas de unos y otros entre todos, de todos, a todos, pero exclusivamente hacia una persona, en específico no, no creo que haya habido. Total, ha sido un pedido que se ha hecho para que el alcalde nos proporcione información en los tiempos más oportunos para hacer nuestro cruce de información para ver cómo están dando la administración y cualquiera tiene su criterio, pues, ¿no? Y han habido tres tipos de votación el día de ayer con respecto a ese tema. Han habido unos que están a favor de que se proporcione la información, de que el consejo le autorice al alcalde que proporcione la información, uno que se ha abstenido a la votación y la señora que ha votado en contra, ¿no? Pero eso ha sido todo. El también docente dijo que desde hace mucho tiempo vienen buscando algún pretexto para fastidiarle públicamente. Dijo que esto es lo más ridículo que lo estén acusando de algo que no hizo. Yo ya siento que desde hace mucho tiempo me están buscando algún pretexto para fastidiarme públicamente. Esto le considero el más ridículo de las razones como para buscarme fundamentos como para fastidiarme, ¿no? Pública y políticamente, no creo que tenga mucho asidero esto porque es una cuestión bastante simplista el hecho de que alguien por ahí nosotros habríamos jugado una broma, ¿no? ¿De dónde vendría quizás este tipo de ataques? ¿De qué autoridad exactamente? No, no podría predecir realmente porque yo creo que es una decisión personal de la señora, ¿no? De repente ayer ha estado muy susceptible, ¿no? No apta para bromas o de repente su votación única que ha hecho de negarse a proporcionar este... que nos proporcionen las informaciones, le haya hecho sentir un poco incómoda pero al marco de testo, hermano, nosotros no estamos para más o más otra cosa que cumplir con nuestra responsabilidad que es la de fiscalización. Afirmó además que no es la primera vez que la regidora tiene un percance. También hay otras cosas con otros concejales. No, mira, una de las regidoras, no quiero decir nombre, pero ella sabe. Pero es importante, profesor, deslindar cualquier tipo de acusación. Pero también está en las grabaciones de la sesión. Una de las regidoras informaba que tenía algún percance en el momento de la distribución de regalos en la chocolatada que la municipalidad ha hecho para los niños de la banda de Chilcay. Ha estado denunciando que ha sido maltratada por una funcionaria de la municipalidad y entonces yo en alguna ocasión a la profesora Martita y a la regidora Gina les he dicho, pero eso no está en nuestras funciones. Si los regidores no estamos para repartir regalos, nuestra función es fiscalizar, no voy a hacer que sea motivo de vacancia. Vacancia, vacancia como que es un término que todo el mundo le utiliza, lo utilizan contra mí. Ustedes mismos los periodistas, cuántas veces se habrán enterado que vacancia para el profesor Hildebrandt, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No será este una búsqueda de una razón para decir que el profesor Hildebrandt tiene un carácter, una conducta inadecuada para vacar? No, yo le veo a eso. Gracias. 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 Gracias.